Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nazomba Eleven Estoy aquí en la parte del guardado justo donde dejé el episodio anterior Porque ahora en cuanto salga de aquí va a decir Episodio... no sé por cuál va, 8 o 9 En no sé qué, no sé cuánto ¿Viene o qué? No podremos ganar a Royar sin él No me digas que ha huido No me lo explico Kirwood, el partido va a comenzar, tomad posiciones Maldita sea, esta no te la paso, Axel, no te la paso Episodio 9, no estoy solo Episodio 9, no estoy solo Semifinal del torneo nacional contra Kirwood Enhorabuena por vuestro paso a la semifinal, chicos No me pierdo ni uno de vuestros partidos Muchas gracias Después de 40 años sin llegar tan lejos habéis hecho que me vuelva a sentir muy orgulloso Me gustaría poderos ser de ayuda Vamos, entrad Eh, los de fans Oe, 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 ra, i, mon Iga, zaga Que es ziga, zaga Ziga, zaga, ra, i, mon Fijaos, el instituto entero estará apoyándoos en vuestro próximo partido Oh, muchas gracias Mucha suerte, chicos Ah, ya está aquí Eh, acepta esto, por favor ¿Para mí? Mucha suerte en vuestro próximo partido Ah, muchas gracias Oh, ya ves La gente nos reconoce Pues sí Nadie diría que hace unos días estábamos a punto de desaparecer como equipo Escandalosas Uh Nelly Mark, nos acaba de llegar un comunicado de la federación Ya hay un finalista El Zeus ha superado su partido sin mayor complicación ¿Eh? Pero si se supone que la otra semifinal acaba de comenzar A los cinco minutos del partido El equipo rival se ha retirado de sufrir graves heridas Ha pasado lo mismo que cuando jugaron contra la Royal Ah, qué miedo Ya veo Tenemos que ganar como sea para enfrentarnos a ellos en la final Sí Que tengáis suerte Hasta Nelly me está animando No solo a ti, pero bueno Hace ilusión que Nelly nos anime, ¿eh? Bien, va siendo hora de entregar Todos al campo De prisa Vamos al campo, vamos al campo Vale Vamos, vamos, vamos Hay ganas ya, tío Venga, sí Mensajito de Silvia Vamos al campo Eh, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Oye, pues el sitio ese que está cerrado Falta una llave, supongo Falta una llave, supongo Que no sé dónde se conseguirá Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿quién hay ahí? ¿A quién habéis venido? ¿A quién hemos venido? ¿Qué clase de saludo es ese? Esa no es manera de recibir a las visitas Pues sí Eso Tienen voces muy raras en la serie Axel ¿Quiénes son estos? Madre ¿Cómo eres el capitán del Raimon? Es verdad, se te ve apasionado Ya no se ve gente como tú Pues sí Eso Pero, ¿de qué vais? Le hago curiosidad por ver contra quién Nos tocaba jugar la semi Por eso me has venido Ah, como dice que los que están aquí contigo Son también unos patanes Tal vez tenga menos dudas De que nuestro equipo El Killwood pasara a la final ¿Será gracias a nosotros? ¿Los trillitos os burdan? Pues sí Eso Le dudo que los semifinales Jugará mejor contra vosotros Killwood, ¿no era ahí donde...? Eso es Ahí es donde jugaba Vuestro amigo el Pelopincho El gallina que nos dejó tirados El día de la final del Fútbol Frontier Del año pasado Teníamos ganas de ver cómo le iba Ahora que se ha convertido En la estrellita de este equipo El 3 al 4 Era ahora o nunca Ya que tenemos el partido A la vuelta de la esquina Queríamos saludarle Antes de que nos deje la destacada Pero bueno ¿Con qué derecho decís eso? No tenéis ni idea de nada Axel no pudo ir al partido Porque... Déjalo a Mark No parece en el partido El motivo es lo de menos Nada de eso No pretenderás que deje Que se metan con un compañero Del equipo, ¿no? Vosotros vamos a jugar Si paro vuestros disparos Tendréis que disculparos con Axel ¿Te has enfadado? Bueno, por mí vale No tenemos tiempo Hasta que empiece el partido No pasa nada Porque jugamos un poquito contigo Pues sí Eso El Triángulo Z Hombre No lo paras ni de coña Y si encima no me llevas Ni una mano mágica Ni nada para intentarlo, Mark Mark Ya está Mayor panda de aficionados ¿Y estos son los que ganaron A la roya en la Academy? Bueno, esos de la roya Salían a mis caldados Del partido contra Zeus Y eso que nadie los conoce Y si vemos así Me parece que llevarnos El campeonato este año Será conseguir cantar Y que lo digas Qué poco futuro le ve a esta gente Vámonos a casa Que esto tenía el verde de tiempo Con esos matados El Triángulo Z ¿Cuándo han aprendido esa técnica? ¿Qué ha pasado aquí? Mark ¿Lo habéis visto? Menudo disparo se han sacado de la manga Parecía incluso más potente Que el de Axe Imposible ganar Ni siquiera el capitán Ha conseguido obtener su tiro Es verdad ¿De qué sirve el Triángulo Z Total, vamos a perder el partido Uh, se han venido abajo todos Espera, ¿se pueden saber A dónde vais? Un momento Mark Aguanta, Mark Lo ha dejado a Mark Tieso, eh ¿Sabéis cuál es la clave De que Mark No pueda parar esto? Que lo tire Que lo tiran a Mark ¿Dónde estoy? Mal, menos mal Hace cobrado sentido Ah, ya sé Partido ¿Me han marcado a gol? Eh, pues Sí Ha quedado fatal Ha sido lamentable ¿Eli? ¿Qué pasa? Es la verdad, ¿no? Bueno, me voy Tengo que pedirles En los asuntos En el Consejo de Estudiantes Mark Ah Bueno, estas cosas pasan No hay nada que preocuparse No hay que dormirse Mientras tengamos tiempo Hay que entrenar Ay, qué daño ¿Estás bien? Uy, uy Muy mal Nada de levantarse de golpe Te falta hielo Silvio, ¿te importa? ¿Vienes conmigo por un poco? No, que va Bueno, no Vengo Intenta descansar un poco Mark No puedo quedarme quieto Después de haber perdido De aquella manera Tengo que entrenar Me acento junto a ella Me entregaré hasta que Me vea capaz de parar El disparo de los rellizos De Kirgu Bueno, vamos Adiós Cuando vengan con el hielo Chao, 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 chao Chao Lo bueno es que voy solo No hay pachangas Esa no la esperabais Hace 30 centellas A entrenar Vamos, o sea que no me vas a encontrar He traído hielo Mark, disculpa Espera ¿Mark? No, no hay Mark Axel Mark ha desaparecido ¿Y eso que tiene que guardar el poso? Ayudo a buscarle Lo siento Pero estoy ocupado Espera un momento ¿Vas a tirar en dos solos Para ver si podéis superar La técnica del Kirgu ¿Así es como lo agradeces a Mark Que se haya forzado En hacer de vosotros un equipo? Sos una panda de egoístas Cayeto Axel Cayeto Axel Vamos, otra vez Vuelve a tirar Pero Mark En ese estado El tiro de esos tres No era así Por favor, no te cortes Chuta todo lo fuerte que puedas ¿Qué viene tanto follo? ¿Me estás interrumpiendo En este entrenamiento? ¡Jude! Hazme un favor Chútame Que sean tiros más fuertes Que los que lanzan Los de Kirgu No ¿Cómo que no? ¡Jude! Venido a hacer de ayudante De alguien que ha perdido la calma A ver si la recuperas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Esta Vaya panda de aficionados ¿Cómo han podido Meterme gol con tanta facilidad? No merezco ser capitán En momentos así Es mejor ir a aquel lugar Por aquel lugar entiendo la torre Sí Sí, entendía bien Vámonos a la torre El crisis existencial de Mark Se ha rayado Mark se ha rayado, señores Venga, sube, anda Qué bonito El cielo está como aquel día El día en que nos dijeron Que jugaríamos contra la Royal Qué poco futuro le ve a esta gente Vámonos a casa Abuelo Creo que será imposible Ganar el torneo nacional Ala ¿En qué lugar te encuentro? Nelly ¿Qué haces por aquí? Nada en particular Este lugar tiene algo que me gusta Sí, es un lugar agradable Eres lamentable ¿Cómo puedes imprimirte Solo por haber encajado Un gol contra esos? ¿Eh? Ya somos lo suficientemente buenos Podemos plantarle De cara a cualquier equipo Pensabas eso, ¿verdad? A veces conviene poner los pies en el suelo Vamos a ver ¿Cuántas veces habéis perdido hasta ahora? Un montón, ¿no? Y a la vez que perdíais Volvíais a levantaros Recuerda cómo muchaste hasta el final En el partido contra la Royal ¿Y cómo conseguiste que Axel y Jude Impresionados contigo Se uniesen al equipo? Incluso yo ¿Tú qué? Nada Deberíais preocuparte De no perder tiempo Sufriendo por una tontería como esa Ah, que no te enteras Ah, que no te enteras Ah, que Si tienes algún problema Lo mejor es hablarlo con los miembros de tu equipo Esto ya no es como cuando entrenados a solas En una esquina del campo No estás solo No estoy solo Eso es todo cuanto tengo que decirte Desde luego ni que fueras un niño Pokémon yo Nelly ¿Qué pasa ahora? Te agradecería que no dices esas voces Gracias Tienes razón Aún no está todo dicho Aunque hoy haya perdido Me esforzaré para que no vuelva a pasar Muy bien, no hay tiempo que perder Vuelvo al instituto a entrenarme Claro que sí, hombre Eso es lo que hay que hacer Uh, Silvia aquí Bicheando No quita ojo, Silvia ¿Nelly? ¿Eh? Silvia, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, Mark Como desapareciste Pensé que quizás estabas por aquí Ah, siento haberte preocupado Ya estoy bien Ah, sí, me alegro El entrador dijo que prepararía Un entrenamiento especial con pistas A partido de Kirwood Mirad a Silvia, está triste Porque ve que Mark está bien Después de volver a haber hablado con Nelly De verdad, fenomenal Me ha todo bien, Mark Sí, Nelly se ha enfadado conmigo Por no compartir mis penas con nadie Que me las pueda solucionar Ah ¿Pasa algo? Vamos, Silvia No te enteras, Mark Mark, no te enteras, hombre No te enteras Eh, sé que hay alguna forma De mover la pantalla ¿Veis que ahora mismo estamos Con la pantalla así un poco girada? No es lo habitual que vemos Cuando venimos aquí a la torre Eh, pero es que No sé cómo se gira la pantalla En serio, no sé No sé dónde tengo que darle Para girar la pantalla Pero se puede Se puede girar La cámara, digamos La cámara se puede girar Y ponerlos en otro ángulo No sé cómo Bueno, Mark Que no te enteras, hijo Que no te enteras Que... Que tienes a las dos ahí Tienes a las dos ahí locas Vale, tienes a las dos locas En fin Vámonos a... Vamos a la caseta Vamos a la caseta Me he enterado, chaval Por lo visto Te tengo un repaso importante Sí, pero ya se me ha pasado Siento haber causado Tantas molestias Vaya, ¿está mejor? Eres más simple Que el mecanismo Como un bautijo Yo, perdona por lo de antes Los veteranos Os hemos preparado Un entrenamiento especial Para la partida contra el Kewoo Si os he preparado Venido hasta el campo de fútbol Los estaremos esperando Nazan no ha venido todavía Tampoco Jack ni Todd Antes he visto a Nazan En el club de periodismo A saber qué hacía por allí De nada sirve un entrenador Solo para ganar la partida Contra Kewoo Tengo que hacerlo con los demás Mark Vale, ya lo tengo Hablaré con el entrenador Y le diré que ya se encuentro Te reúnes con los otros tres Gracias Vale, empecemos por ir A club de periodismo A hablar con Nazan No sé que hará Nazan allí Pero vamos ¿Voy solo? Voy solo Me marca por aquí Bueno, voy a ir por aquí Y por el otro lado Sí, lo que voy a ir Es claramente Con el turbo Lo que voy a ir Es claramente con el turbo Lo que va a decir Es ir en línea recta Por un caminito Y Y no nos vamos a perder Vale, el club de periodismo Es No, este es el de manga El de periodismo Puede ser que está arriba ¿No? Nazan Nazan, Nazan, Nazan ¿Dónde andas? Ahí Bueno, Smart No habrás ido a pensar Que habíamos huido, ¿verdad? Anda que Bueno, reconozco Un poco al que hay dos Y que estábamos Después de ver un disparo Tan sensacional como ese Nazan De todos modos Axel Sabemos qué hago con nosotros Axel Es imposible Yo me largo ¿A pronto os rendís? Axel Yo no pienso darme por vencido Nuestro capitán Acabará recuperando los ánimos Pensé que los demás Confiabais en él Axel ¿Qué dices? Desde luego el Killwood No es un rival cualquiera Es por eso que hemos estado Haciendo ciertas pesquisas Ah, sí Gracias, Nazan Y en el campo Contocado de mirar una cosa Todo debe de estar en la biblioteca No te olvides de avisarle El también Todos quieren avisar una mano No te olvides de avisarles Vale, gracias, Nazan Bien, voy a la biblioteca A avisar a todos Vamos a la biblioteca Por todo ¿Bajas? Sí Busquemos a todos Que todos ni si quieren estar en el equipo Ni nada Pero bueno Parte de la historia Parte de la historia Parte de la historia La biblioteca está aquí abajo ¿No? Hasta el edificio principal Aquí a la izquierda Efectivamente Uff Como nunca le tengo la cabeza Hecho a un bombo Ah, capitán ¿Te cuentas mejor? Sí, sin haberos preocupado Estaba mirando la biblioteca Por si aún quedaba Algún cuaderno secreto Pero no No encuentro nada Ojalá pudiera aprender Alguna técnica Que dejar esos tres Con la boca abierta Así que era eso Gracias a todos De todos modos Tenemos que aprender A no depender tanto De esos cuadernos ¿Eh? ¿Por qué? Por supuesto Nunca está de más Pero somos compañeros Nuestro apoyo mutuo Es más poderoso Que cualquiera De las técnicas En sus cuadernos Entremos juntos Y superemos A esas de Kirwood Capitán Me hagas emocionado Todos Todos formos En los cuadernos Más no nos seguían Del todo mal ¿No? Todos Buscaré un poquito más Y luego me iré a entrenar Con vosotros Por cierto Ya dijo que estaría A la ribera del río Podrías amarle a él también Vale Voy a avisar a Jack Avisemos también a Jack ¿Y aquí qué hay? Chocolate ¿Cómo? Algo interesante Que pueda comprar aquí Gracias Pero no Pues Vámonos Precio Vayámonos a la ribera del río ¿Veis qué rápido? Rapidísimo Rapidísimo Eh Ánimo Jack Tú puedes Había un cofre ahí Uf Uf Lo conseguiré Te voy a darlo todo Jack A uno de los jugadores A las órdenes de mi hermano Capitán Esto Mark ¿No necesitamos descanso? Gracias por preocuparte Pero ya estoy bien ¿Has estado entrenando solo Todo este rato? No estás solo Yo estoy aquí con él Entreer ese triángulo Z Debe ser complicadísimo Por eso tengo que Interponerme de disparo Antes de que llegue la portería Tuve esa idea Me puso a entrenar Pero no estoy mejorando mucho Que digamos Gracias Jack Pero si vas a entrenarte Hámoslo juntos Los sentimos en acción mal Y me han preparado Una sesión especial Antes del partido de Kirwood ¿De verdad? ¿Qué detalle por su parte? Antes de ir Voy a ir a comer algo El entrenamiento que he seguido Me ha abierto el apetito Vale Te estaremos esperando Muy bien Estamos todos Vamos al campo Vamos al campo El campo Que es el campo De la almacén Voy a coger esto Pulsera no sé qué Pues chicos Hemos cogido pulsera no sé qué ¿Os parece bien? Sí Parece bien seguro A ver ¿Qué se puede comprar aquí? Eh Mira Hay más cositas Hay cositas nuevas Pulsera vital Sube en 10 El aguante Pulsera guerrera En 10 El físico Todas estas pulseras Ojo Ojo Estas pulseras Que tienen Tienen cositas Esa sube 7 puntos En defensa 10 puntos En defensa Voy a comprarme Un par de estas No No son baratas Estas son en 10 En físico Y estas en 10 El aguante No está No está nada mal Va Una de Un par de estas De defensa Por lo menos Sí que voy a comprar El físico Voy a comprar uno De aguante no Y aquí Nuevas técnicas Atacamente horito Escudo de fuerza Chuteción toques Pase cruzado Scanner ataque Remate misil Cod Espejismo de balón Corteo flamígero Remate combinado El chuteción toques Es una técnica De la rollo Que no está nada mal Remate misil Bueno hay cositas Hay cositas Ahí hay cositas Hay cositas Bueno Está bien No está mal Lo que hay Bueno yo creo Ya por aquí Tampoco puedo comprar Nada más Ve al campo Ah espérate Que es en el Raimon Que es el instituto Es alguien En el almacén Por fin Estéis todos juntos Chicos El entrenamiento Que os habéis preparado Servirá para que Mejoréis vuestra Individualidad Individualidad Así es Para que el equipo Mejore Cada uno de vosotros Tiene que perfeccionar Sus propias técnicas Por ejemplo Yo que soy defensa Me encargaré De que Jack sude la gota gorda Uf La que me espera Tú chaval Voy a hacer que te conviertas En todo un seguro Para tu portería Un seguro Para mi portería Así es Ya has aprendido La técnica definitiva De un portero A la mano mágica Al fortalecer Tan más Solo te quedas Ser capaz De tener El más potente De los tiros El más potente De los tiros ¿No será? Sí La ruptura No la han pagado Del entrenador Evans El tiro más potente Que existe Vamos a utilizarlo Contra tu meta Prueba de detenerlo ¿Eh? ¿Podéis hacer las rupturas Al ámbago? Pero bueno ¿Acaso pensáis Que no podemos aprender Técnicas que vosotros sí? Venga Prepárate A recibir nuestro disparo La legendaria ruptura Al ámbago Realizada por los veteranos Sin azuma ¡Oba! Ahí van a usar ruptura Al ámbago Si consigo detener este tiro Podré parar también El de los trillizos De Kilwood ¡Uf! ¡Mark! Lo que te sea ¿Por qué tienen que Doberarme ahora Las heridas Que me hice Contra el Kilwood? Es inútil Así no vas a poder Detener un disparo Como ese ¡Apártate, Mark! No Lo pararé Aunque sea lo último Que haga Esto es horrible Ese tiro va a desintererar Capitán Voy a ayudarte, Mark Ojo Y aquí nace La nueva super técnica Lo he parado ¡Viva! El balón no ha entrado Lo hemos logrado Capitán Ha sido gracias A que los tres Hemos unido fuerzas Muy bien hecho Vaya con los chavales En menudo momento Se inventa una super técnica Una defensa de tres Eso puede llamarse Perfectamente Una defensa triple La defensa triple Vaya, esta técnica No está en el cuaderno Del abuelo La hemos creado nosotros Una nueva super técnica Capitán Vamos a apuntarla Antes de que se nos olvide Eso, desapuntémosla En esta libreta Podríamos llamarla Libreta de entrenamientos especiales Y técnicas increíbles Del Raybon Qué poca gracia Para poner nombres Claudito su abuelo ¿Qué pasa de técnica? Yo también quiero hacerla Ah, dejadme tomar Otro sobre La técnica que habéis hecho Qué bien Mark parece que vuelve a sentirse bien Sí Menos mal No se le puede quitar el ojo de encima Uhhh Uhhh Oye Nelly ¿De qué hablaste? Y Mark y tú En la torre que yo Estaba mirando No, no Lo siento No pretendía entrometerme Uhhh Chicos Muy bien chicos Todos a entrenar Tenemos un partido que ganar Sí Todo ok Todo ok José Luis Todo ok Me alegro Mark Ya veis que no está solo Me alegro mucho Aún así Porque me siento como si fuera yo La que está sola Mark Qué cara de tristeza De Silvia Ay Silvia Muy bien Mañana llega por fin La semifinal contra Kiribu No te toca entrenarse duro Sí Todo bien vienes No va a ser Sí Ah, espera Mark Cuando acabe el entrenamiento ¿Podéis pasarte por el club? Me gustaría que me ayudaras Con los preparativos para mañana Nakira ¿Puedes contar conmigo? Vale, nos vemos luego Que vaya bien que no hay entrenamiento Uff Sí, sí Los preparativos para mañana Sí Los preparativos para mañana Dice Silvia Los preparativos Perdón, no Los preparativos Si dices que son los preparativos Son los preparativos Oye, pues Tenía pensado jugar un poco Fuera de cámaras Tenía pensado jugar un poco Fuera de cámaras Voy a hacer una cosa A ver Cuárdame la partida aquí Por si acaso Al entrar en la caseta Directamente habla con Silvia Eh, no No Vale Vale Claro, es que me gustaría Voy a hablar con Silvia Pero puedo hablar con Silvia ¿Ya has terminado de entrenar? No ¿Quieres jugar a amistosos? Esto es Vale Vale, puedo jugar ya amistosos Eh, aquí voy contra quien Vale, ya puedo jugar contra la Roya Y por aquí abajo puedo jugar ya Contra la Shuriken Y contra el Faro Vale Eh Pues llevamos 25 minutos de episodio No sé ¿Qué más podríamos hacer en este episodio? Tío Esto sí que se me abrió Sí Eh ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? La verdad es que no sé No sé qué podríamos hacer ¿Quiero ver los resultados? No ¿Quiero buscar a otro jugador? Sí A ver ¿De la red de contactos Esta cómo lo llevamos? Bueno Esto lo llevamos que Hay muchísimos jugadores Que podemos Coger y buscar Cerca de la pista de tener Claro Es que ¿Qué podríamos hacer? Porque no quiero meterme No quiero meterme En un nuevo En un nuevo Partido Porque ya si hablo con Silvia Va a ser para meternos En el siguiente partido ¿Qué podemos hacer? ¿Mark tiene la defensa triple? Sí Vale Es que por cierto La defensa triple Es una técnica A ver Esto lo podemos mirar aquí Sí, sí Que se queda así Que no voy a moverlo La defensa triple Es una técnica Que hace con Jack y Todd Lo que pasa es que A Todd no lo tengo puesto Ah, puedo poner en cualquiera Hombre Es una técnica Que hace con Jack y con Todd Teniendo en cuenta Que Todd no va a jugar La va a hacer con Jack Y con Bobby La va a hacer con Jack Y con Bobby Y ahora Vamos a cambiar la estrategia La estrategia del partido La vamos a cambiar chicos Y como vemos en los partidos Los defensores se adelantan A los medios Entonces vamos a poner A los defensores aquí Y a los medios atrás ¿Para qué? Para que cuando los ataquen Los primeros que salten son Sean Sammy y Steve Y ya después salten Los otros tres No, Bobby Jack y Y Paul Paul y Bobby Vale Y por lo demás Pues bueno Pues aquí lo vemos Uno de cada equipo Uno del Brain Otro del Ocult Del Will Del Otaku Y los que nos faltan Uno de Zürigen Habría que fichar Uno de la Royal ¿De la Royal Se podría contra Jude? No, habría que fichar Yo creo que ficharemos Uno de la Royal Si puede ser David Sanford O Joseph King Ya veremos E iremos quitando Jugadores originales Del Raimo La verdad Iremos quitando Probablemente a Max A Sam y a Steve Serán los tres Que se caigan Más rápido Vale, pues no sé Nos volvemos a jugar Amistoso Mira, voy a continuar Porque de todas formas Antes del partido Tendremos que ir a la estación Nos irán Venga, ve a la estación Así que vamos a ver A conseguir ¿Es terminado de entrenar Por hoy? Le voy a decir que sí Porque es que No vamos a ir directamente Diciendo lo que sea el partido No, habrá que ir a la estación Te dirán Ve a la estación ¿Quieres comprar un billete Para ir al Instituto Kirkwood? Porque ya Nos enfrentaremos aquí No vamos a hacer las cosas Tan rápidas Vale, ya hemos entrenado Lo suficiente Aún no siento ningún miedo Del Triángulo Z De los anuales, Mood Dog Je Yo veo muy seguros Marvy ¿Qué has venido a hacer aquí? Tranquilos Hoy no he venido A reírme de vosotros Solo quería decirte una cosa Antes del partido, Axel Axel Mientras tú decías Que ibas a dejar el fútbol Nosotros hemos estado Entrenando a muerte Incluso hemos creado Una técnica Con la que ganaremos El Torneo Nacional El Triángulo Z No vamos a perder Contra ti De ninguna de las maneras Te demostraremos Que Kirkwood Con sus hermanos Mood Dog No te necesita para nada Vale Bueno, nos vemos en el partido Que no se te ocurra Es que para mañana Vale Silvia no quería hablar con Mark Mira, está Pivot Y por ahí Por fin ha llegado el día De la semifinal Ya veréis lo que os espera Hermanos Mood Dog Esta vez sí que voy a parar Vuestro disparo ¿Listo para salir, chicos? ¿Eh? ¿Dónde está yo? Haz que Mark, Axel, Jack Y Top Podrán salir a jugar Ah, no me jodas Que tiene que ser No me jodas Que tiene que jugar el Top Pues me estás jodiendo Tiene que jugar el Top No Vale, no puedo decir que va Vale, pues nada Tiene que jugar el Top Eh, ¿alguien quitamos Para poner a Top? Pues No sé, a Steve Quizá Steve Quizá Max Quizá Bobby Quizá Bobby Quizá Bobby Sí, vamos a ir a Bobby Entiendo Buen trabajo Yo, de ese ¿No era de la Royal? ¿Quería algo? Para todos sabrás ¿Eh? Va siendo hora de irse, Mark ¿Vamos a hacer la estación? Ve a la estación Vale Me dices que vaya a la estación Pero yo puedo entrar aquí de vuelta ¿Verdad? Puedo entrar aquí de vuelta Y puedo jugar al amistoso Y puedo hacer lo que me dé la gana ¿Vale? Por eso os decía que Aunque hubiese que pasar el día ¿No? Para esto del entrenamiento y tal Que Que no iba a importar lo más mínimo Y que vamos a poder seguir entrenando Si queríamos Pues nada Eh, chicos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over Chao 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 ¡Suscríbete!